Digo, son de guasto, abre guasto Si tú no le haces la sola Dime Dios, vas a buscarte Solo me vas a dar un pa' de hora Y ese cabrón no va a recuperarte Si tú no le haces la sola Dime Dios, vas a buscarte Solo me vas a dar un pa' de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegas Dime Dios, vas a buscarte Dime Dios, vas a buscarte Gracias.